Bueno, así llevamos ya como dos semanas con este hermoso árbol que tenemos, pero resulta que muda sus hojitas en esta época del año. Bueno, nos hicimos unas fotos aquí espectaculares, se las voy a mostrar después. El árbol divino, lo amo, pero el desastre, increíble. ¿Qué tal? Aquí andan trabajando en la casita de luna. Pensé que iba a ser más rápido, pero no. Están poniendo paredes, el deck de madera, bueno. Más tarde les muestro el progreso por adentro. Amo a nuestros jardineros, son lo máximo. O sea, recogieron todo, todas las hojas. En unas horitas les vuelvo a hacer el video para que vean cómo está esto hecho un desastre nuevamente. Arbolito, arbolito. Música Gracias por ver el video.